Hey mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio, espero que la estés pasando muy bien Este video va a ser como extraño porque bueno, voy a utilizar muchas veces la palabra mierda Pero les pido disculpas porque saben que yo no soy así, pero no entiendo que está pasando muy bien Ya llegaron los pilotos, ojo, llegaron los pilotos, vamos a poder completar unas misiones, unos desafíos Y vamos a obtener gratis un piloto, recuerden que este piloto es como el Titan Mino, un piloto que quizás sea básico Luego vengan pilotos con habilidades más fuertes o habilidades distintas, así que yo les digo pausa Vean este video y vean lo que está pasando porque hay unos bugs posiblemente para que ustedes tomen la decisión Yo sé que mucha gente no lo va a subir de nivel al principio, pero bueno, hagamos este video para advertirles El consejo de hoy gente es que de verdad que pues hay que tomarse las cosas negativas como un aprendizaje Fíjense que me han pasado unas cosas negativas fuertes y me estaba centrando yo en lo negativo, o sea, en el dolor, en la preocupación Pero luego me di cuenta que hay que enfocarse, es en el aprendizaje, que aprendí en esa situación negativa Y me estoy enfocando en eso y de verdad que pues estoy tratando de como verlo de otro ángulo y tratar de irme por ese ángulo Así que les doy ese consejo, no se enfoquen en lo negativo, yo sé que es difícil, es muy fácil decirlo y es difícil hacerlo Pero quizás hoy te sucede lo negativo y quizás entre 2-3 días puedas enfocarte en otro ángulo y ver un aprendizaje Ok, fíjense, yo estaba jugando y me conseguí a alguien que ya tiene el piloto maxiado ¿Sí? Tiene el piloto maxiado y yo dije joder, ya alguien reclamó, hizo todo y aparte se gastó todos los recursos maxiándolo Esto es una clara señal que bueno, capaz te consigues ya gente en tu liga con un piloto de estos maxiados Pero ese no es el problema, digamos que ese no es el problema, fíjate, déjame adelantar aquí un poquito Porque quiero que veas una habilidad que me ha llamado mucho la atención y se llama maestro de titán Fíjate lo que dice, le añade a Indra una bonificación de inicio permanente a carga de titán en todas las batallas Yo ya había visto esto a personas quejándose en las redes sociales, Facebook y también en Reddit Pero ahí dice 10%, por lo que decían en las redes sociales esto te permitía sacar al titán mucho más veloz Y yo dije bueno, 10% no es tanto, pero ojo, yo no sé de verdad y aquí les digo, yo no sé qué carajos o qué mierda está pasando Miren esto y díganme ustedes sus opiniones Esto es un bug o esto está con intención de que funcione así, fíjate, ahí salió un Skyros Y fíjate el man, el man se queda allí parado y mira lo que hace Se suicidó, sí, no han pasado 10 segundos Mira el marcador de tiempo, un 9.57, yo dije joder, se le quedó pegado o es un farmer, no sé Y de repente veo que salió un titán y es ese man Ah, ese man con piloto Ah, vamos a sacar el titán 5 segundos Yo creo que esto debe ser, ojo, yo creo que esto debe ser un fallo Es opinión personal, lo más probable es que el juego como esto porque no tiene mucho sentido Y si es intencional, yo no sé para dónde carajos se está yendo el juego Porque permitir de que saquen los titanes tan veloz, para mí es una especie de equivocación Quizás en campeón uno pueda defenderse más, sí, te digo quizás Pero la realidad es que en ligas bajas va a ser una locura Si no, acomodan a los farmers Opinión personal, sí, bueno, yo dije joder Aquí en este momento, ojo, aquí en este gameplay yo pensaba que era un hacker Yo dije no, este man es un hacker, ¿no? Yo seguí a ver qué pasaba, fíjate que el man se fue para allá Se fue para la baliza de los enemigos Y yo trato de hacer un poco de daño aquí, tú sabes, normal de ahí Me salió un hacker, vamos a ver qué pasa No avancé, me quedé aquí Y cuando me volteo, llega esta bestia Ah, y también tenía piloto de titán Y yo dije, pero qué carajos está pasando Guerra de hackers, ya me ha pasado Pero este man, fíjate, activa la habilidad demasiado veloz Fíjate, una locura La cuestión es que el piloto que te mostré ahorita, Maxiado Es de esa cuenta Yo dije, joder Yo supongo Yo supongo por lógica Que esto es un hacker Sí, no creo que haya una habilidad Que permita que Lindra haga esto Pero ya viste La habilidad que deja que el titán Lo pueda sacar de forma inmediata Entonces yo no sé qué carajos Está pasando Yo aquí en este momento Intenté seguirlo, hacerle un poco de daño Ver qué pasaba Pero nunca le pude hacerle un poquito de daño Siempre que le disparaba Estaba en la habilidad De Lindra Ahí se enfrentan los dos Ahí los dos titanes Pero obviamente que Lindra va a tener ventaja Porque puede activar la habilidad a cada instante Sí Yo creo Que si alguien Como yo de Liga Campeón Que lleva siete años Jugando Y ve esto Y se sorprende Joder, ¿no? Yo dije, joder ¿Qué está pasando? Quiero pasar con la gente nueva Que a veces hay gente nueva Que no sabe ni siquiera diferenciar A un Farmer Sí, porque hay gente que gasta dinero Y tiene cuentas Setadas en ligas bajas Entonces La verdad es que esto Me hizo reflexionar Sí, me hizo reflexionar Que No todo Lo nuevo Hace falta en el juego Realmente Sí Yo sé que hay que monetizar El juego El juego Tiene que hacer cosas Para ganar dinero Etcétera Pero fíjate Como un hacker Que gasta recursos Yo supongo que Lindra es hacker ¿Sí? Ya te voy a mostrar El perfil Alguien que gasta dinero en el juego Hackea el juego O se aprovecha De un bug del juego Yo no sé qué O sea, mira Fíjate Mira ahí Ahí no tiene habilidad Fica la habilidad cuando le conviene ¿Sí? Entonces yo digo Joder Si es un hacker O sea, aprovecha de algo Del juego Porque le vale Porque siente que no hay consecuencias Porque siente que puede hacer esto Y burlarse De los De los demás De nosotros No tan solo Los creadores de contenido De ti Que juegas Tratas de distraerte Tratas de venir del trabajo Y pasarla bien un ratito De verdad que yo digo Joder ¿Hasta cuándo esto? Yo creo que el juego No puede sacar cosas De este estilo Sin que estén pulidas En el sentido De que estén pulidas Me refiero A que No Se ve esto Que venga un hacker Y se aproveche O gente tramposa Ahora imagínate Esta vaina En ligas pequeñas Yo creo que es un hacker Ojo Sigo diciendo que es un hacker Pero no sé No sé si Una habilidad secreta No sé qué carajos Pero la La realidad es que Yo Ya estoy como En el punto En que yo digo Ya es demasiado tiempo Ya es demasiado loco O sea Hay que acomodar el juego Hay que acomodarlo Hay que darle prioridad A lo que necesita Prioridad Ya no podemos seguir Aquí en Venezuela Se le dice Mamando gallo Que es como que Te ponen excusas 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 Y no pasa nada ¿Sí? Ok fíjate Este es el perfil Del tipo ¿Sí? Yo no vi el perfil Del titán mío Porque Pues los mataron Y pues normal ¿Sí? Este como tenía Esta habilidad extraña Dije Joder Tengo que ver Qué cuenta es Para mi sorpresa Fíjate Lo primero que veo De esta cuenta Está en EOS Sorprendente ¿Sí? Déjame quitar Aquí la cámara Y fíjate Tiene 6.296 victorias O sea Es una cuenta avanzada No es una cuenta nueva Y aparte Ya tiene un piloto Y tiene todo El MK3 Fíjate MK3 MK3 Las armas MK2 12 Y el titán al máximo Y un piloto Yang Li Al máximo ¿Sí? Yo me puse a ver Todas las habilidades Fíjate Y ninguna dice Que le va a dar Como que No sé Adelantar el tiempo De recarga Del Indra ¿Sí? Fíjate Dice Lucha hasta el final Aumenta los daños Columna de honor Dice Aumenta la durabilidad Sin dolor No hay gloria Dice Cuando la durabilidad Cae 20% Activa Antisigilo Piloto cauteloso Aumenta la durabilidad Del Indra Pero su velocidad Se reduce Imagínate Más lento Tipo duro Aumenta la durabilidad Pero sus daños Se reducen Guardián persistente Si el equipo Controla 3 o más balizas Aumenta los puntos De defensa Y Vamos a ver Las otras acá Que yo bajo Experto en explosivos Oxy Tiene un radio De explosión Más amplio Guerrero Terco Mientras India Tenga durabilidad Enferra A 30 Decide puntos De defensa Adicionales Y son 100 puntos De defensa No me jodas Loco Titan Slayer India aumenta Los daños Infringidos A los titanes 10% Maestro de titán Ya la leí Wonder Walker Tras activar Su habilidad Principal El India Repara Durabilidad Y mecánico Repara también Parte de su Durabilidad Yo por ningún lado Vi nada Que dijera Que iba a aumentar El desempeño De su habilidad O el tiempo De recarga Iba a ser reducido Por lo que supongo Que es un hacker Y de verdad Que el único pensamiento Que se me viene A la cabeza Es mierda 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 El juego Necesita frenar A los hackers Necesita frenar A los hackers Porque Esto no está bien Yo Yo que les digo Esto no está bien Esto no está bien Yo lo veo mal Y me gustaría Que el juego Vuelva A ser Como antes Y no me refiero A los robots Viejos Ni nada Me refiero A como antes Que no habían Hackers O al menos No habían Tantos hackers Como hoy en día Hoy todo el mundo Es hacker Muchísima gente Es hackers Clanes Por allí Que yo reconozco Clanes tops Muchísimos Y la gente Hackeando Como si nada Ay Dios mío Es triste Pero es lo que Está pasando Mi gente Me despido Que lo sigan Pasando muy bien Que acuerden Concentración En lo positivo Yo estoy viendo Lo positivo Y tengo fe De que el juego Va a ser algo En contra de los hackers Lo va a ser